hola de nuevo fans y apasionados a los relojes japoneses hoy vamos a hablar del citizen pro master navihawk cc 9025 51e los de citizen tienen unas referencias que son la hostia muy largas pero el reloj es un relojazo es una lo que llamamos una bestia parda un pilot super potente lo vamos a ver ya el citizen sky premier es un reloj de alta gama que cuesta muchísimo muchísimo menos de lo que vale me explico el reloj está excelentemente bien construido utilizando el mejor titanio de hecho es súper titanio y la mejor tecnología disponible en un reloj con sistema de ajuste vía satélite o sea un gps un pilot con carga solar eco drive el sistema exclusivo de citizen 200 metros sumergible con un desafío espectacular de alta calidad con anti reflejos en su cara interior y que cuesta casi casi la mitad que sus competidores más directos el calibre de 900 dispone del sistema de ajuste horario satelital automático su gps global positioning system es de los más rápidos en ajustar estamos hablando de 3 a 30 segundos para realizar la operación de ajuste horario vía satélite no está mal en pocos relojes del mercado del panorama actual tienen esa velocidad y necesitará algo más para geolocalizar no es decir encontrar la ciudad en la que estamos y ajustar el horario en función de la localización geográfica además viene con un calendario perpetuo hasta 2100 con lo que las fechas 30 31 o febrero se auto ajustarán se ajustarán automáticamente otro detalle increíble y realmente destacable es que con una carga completa de luz a cargar completamente su sistema eco drive el reloj podrá estar en modo hibernación es decir cerrado en una caja escondido y sin uso hasta cinco años y seguirá funcionando cuando lo activemos nos pedirá que lo carguemos evidentemente pero aguantará la friolera de cinco años en un cajoncito ahí guardado esperando volver enseñarnos su majestuosidad una pasada de sistema eco drive que carga no sólo con la luz solar sino con cualquier fuente de luz artificial con cierta potencia el reloj es perfect con ix que quiere decir resistencia magnética his clase 1 detección de impactos y protección del módulo y función de corrección automática de la posición de las agujas aunque es un pedazo de reloj una flipada de reloj vaya su tamaño de cajas de 47 con un milímetro su ligereza es extrema y obtendremos máxima comodidad este es un reloj super ligero tan sólo pesa 125 gramos que por ejemplo podemos compararlo con otro top de super titanio en este caso de titanio también de lc ambos son de lc con gps con ajuste horario satire y tal como por ejemplo puede ser un m rey si entonces estamos hablando que hay una diferencia de 30 gramos aunque el m rey si es el doble de caro y además que es bastante más grande también pero el m rey pesa casi 30 gramos más llegando a los 153 gramos mientras que en este estamos en los 125 a mí particularmente el estilo pilot me gusta pero me tiran muchísimo más los divers no diré los frogman pero los divers pero he de admitir que este reloj no es decir dice en una vieja o me ha cautivado es precioso atractivo deportivo y la calidad es muy 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 alta muchísimo utilizando sólo dos tonos el propio del acabado dlc negro que recordemos no es tan negro es una especie de antracita es un gris oscuro con tonos de marrón precioso y utilizando el blanco o y o grises en los acabados marcajes etcétera etcétera ofrece una imagen imponente y muy 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 potente el bisel con regla de cálculos aeronáuticos está muy logrado es muy guapo y realmente tiene una informa una sobre información brutal pero nos ofrece una lectura intuitiva y rápida igualmente puntualizar que meso me ha sorprendido de este reloj el acabado negro dlc porque realmente es una antracita como hemos comentado antes pero es realmente muy oscuro es casi casi negro la correa es impresionante podemos ver perfectamente como utiliza un acabado brillante en algunos de los eslabones intermedios y mate y le da un toque de elegancia absoluto es un reloj de nivelazo de altos vuelos como diríamos a nivel nocturno el lumibright aplicado es azul decente correcto y muy 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 minimalista lo vemos pero quizás quizás para mí es el único pero que me gusta mucho el tema nocturno el tema lumen y tal quizás podría tener un poquito más de alegría pero es el único pero es el pero es de noche cuando dormimos así que no se va a notar el cc 90 25 51 en navijal reloj que estamos viendo acabado un negro dlc tiene un hermano gemelo al que sólo le diferencia el acabado que es color titanio no tiene aplicado el dlc pero si los tratamientos de alto endurecimiento como son el mrk propio también de citicen o exclusivo de citicen es un reloj impresionante la calidad de la esfera y acabados en general es realmente un excelente un muy alto compromiso entre lo que vamos a pagar para esta pieza y lo que vamos a obtener esta es un regalo sinceramente y más si lo comparamos con la competencia más directa como apuntábamos al principio de la vídeo review lo que obtienes es bastante excepcional además si si dejamos de lado un poquito el tema del sistema de ajuste satelital mediante gps este reloj por ejemplo no lleva bluetooth es una tecnología que al final tiene fecha de caducidad es decir que tenemos un reloj atemporal en cuanto a la durabilidad en el tiempo es un reloj que además tiene unas prestaciones de de robustez y de resistencia de aguante al paso del tiempo importantes por los acabados de dureza o el dlc diamond light carbon que tienen todo aplicado en todo su cuerpo tanto lo que es la el armies de súper titanión como la caja muy recomendable a mí me ha encantado no lo siguiente aunque pica un poco es una excelente pieza de la relojería japonesa un grandioso citicen sky premiere navijao una pasada bueno está acabado la vídeo review rápida gracias por estar ahí bienvenidos a los nuevos followers a los nuevos seguidores que se van sumando a este canal de youtube a ellos decirle que en relojes mate in japan puntocom en la web publicamos reviews noticias actualidad de los relojes japoneses de g-shop seiko citicen como no y también vamos a empezar ya en serio ahora con orien y orien star nos vamos viendo hasta luego no